¿Qué es el potro de este caballo? Me habían hablado de ese potro, pero cuando primero lo conocí fue en la aprobación de él, ya que coincidió con la aprobación de una potranca importada mía y la cual nosotros tenemos una alta estima y él ganó esa aprobación. De hecho, la potranca mía llegó en segundo y la forma en que lo vimos estirándose en esa aprobación nos señaló que era un potro con mucho potencial, además del tiempo que hizo en las manos, como decimos nosotros, hizo un minuto flat. Nos impresionó muy bien en la aprobación y queríamos verlo correr aunque fuera una vez. Luego viene el debut y hace 1-11-3 ganando por casi 15 cuerpos. ¿Qué te pareció esa actuación en esa ocasión? Bueno, extraordinaria. Muy pocos caballos, no solamente nativos, importados. Debutan haciendo 1-11. Son muy, pero muy poquitos los que yo me acuerdo. Y hacer 1-11 debutando en esas condiciones realmente me impresionó muchísimo. A mí, a mi equipo de trabajo y la forma, la aceleración de ese caballo y el strike que tiene, que es un strike bien largo, un potro grande. Muy bonito, de hecho. Tuve la oportunidad de conocerlo al día siguiente de esa carrera. Fui a su cuadra y ahí fue que lo eché un vistazo. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien hasta ahora. Ahí que entonces surge la oferta, lo adquieres vía venta privada y pasa entonces a tu cuadra. Y al pasar a tu cuadra, empieza entonces a moldarlo al estilo de tu entrenador y con miras a la triple corona, que entiendo es lo que tienes en mente en este momento para ese poco. Sí, definitivo. Estamos mirando las carreras importantes que tienen los tresañeros nativos. Y él, pues obviamente, las primeras son las triple corona. Así que lo vamos a llevar poco a poco para llevarlo a esas carreras importantes. ¿Cómo ha estado trabajando? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué ha sabido? Excelente. Esta mañana precisamente tuve un briseo. Hizo 35, parando en 47. Sumamente cómodo. O sea, no fue exigido en lo absoluto. Todo lo contrario, muy cómodo. Y el caballo, pues, se siente muy, pero muy bien. De verdad que estamos muy contentos de la forma como va evolucionando el potro. Obviamente, siendo miembro de la división de los nativos tresañeros, ahí está presente el caballo Ledoux. Era de esperarse la primera confrontación con él. Y ya esa confrontación se da este viernes. Era algo que estabas consciente, ¿no? Estaba muy consciente, aunque te soy sincero, yo no creíamos que Ledoux iba a correr esa carrera. En todo momento, después que lo adquirimos, pensamos en esa carrera. Ya que le quedaba como a un mes de haber corrido su anterior, su debut. Y, pues, nunca pensamos en que Ledoux iba a correr. Pero, obviamente, si va a correr tarde que temprano se va a enfrentar, reconociendo que Ledoux es el caballo campeón de la división, ¿no? Un gran, gran potro. Así que le tenemos muchísimo respeto. Pero en algún momento se iban a tener que enfrentar. Las miras de este caballo mencionas la triple corona, pero más adelante vienen las clasificatorias para el Clásico del Caribe. Y se convierte en fundamento con solamente una presentación en un caballo con potencial futuro de estar ahí, entre la búsqueda de esa clasificación. Definitivamente, sí. Cuando uno adquiere un ejemplar como fundamento, pues, uno está pensando en esa carrera. Obviamente, ese es el objetivo al final del camino, ¿no? El objetivo a largo plazo, como decimos. Primero tenemos que ganar aquí. Así que lo importante es lucir bien, salir bien de todos sus compromisos y poco a poco llevarlo a esa cita importante en diciembre. Volviendo a la confrontación con Ledoux, los caballos buenos siempre atraen mucha fanaticada. Fundamento ya con una sola carrera. Ya ha ganado adeptos, al igual que en el caso de Ledoux. El que se enfrenten ambos por primera vez creo que va a ser una carrera que va a ser muy atractiva para efectos del público. Yo creo que esto es lo que le encanta a la fanaticada, ¿no? Yo lo comparo al boxeo. Todo el mundo quiere ver a los mejores boxeadores enfrentarse. Y en los caballos es igual. El que es fanático hípico le gusta ver caballos de carrera de la calidad de esos dos caballos, pues, enfrentarse. Obviamente el probado, repito, es Ledoux. El de nosotros no se ha probado todavía. Así que todo mi respeto para Ledoux. Es un gran potro, es un gran caballo. Y el viernes que viene va a ser interesante ver esa confrontación. Muchísimo éxito, Margie. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Gracias a ti, Joe. Gracias a ti, Joe.